Bueno amigos de TechCetera, ahora vamos a ver una de las funciones que pueden ser más apetecidas por los usuarios de TVs LG y es cómo grabar con Time Machine contenidos. Bueno, buenos días, entonces la función Time Machine nos permite grabar dentro del televisor cuando la memoria que trae el mismo producto tiene espacio suficiente, en este caso en el producto OLED V6 por el software y las aplicaciones que ya traen el streamer la capacidad de memoria no alcanza para realizar esta actividad, entonces nos va a solicitar un disco externo, en este caso para grabar necesitamos televisión digital la cual nos va a permitir hacer la grabación en tiempo real, en este caso damos flecha hacia abajo y él nos va a mostrar el menú para iniciar la grabación. Ahí empieza a pensar. En este caso como decía, como la memoria interna es insuficiente, entonces él lo que nos solicita es un dispositivo por el cual podamos hacer esta actividad, podemos colocarle un disco externo o USB de 4 gigas hasta 2 teras. Listo, entonces ya le pusimos una fuente donde puede grabar. Entonces iniciamos de nuevo, flecha hacia abajo, él nos va a mostrar el menú para iniciar grabación, le damos ok, él enseguida reconoce el disco que ya le conectamos y le damos grabar. En este caso ya como pueden observar acá, él nos avisa que ya inició la grabación. Para detenerla, entonces dan flecha hacia abajo de nuevo y van a darse cuenta que en el menú cambió donde decía iniciar, ahora nos aparece un cuadro en rojo donde dice detener grabación. Y ahí hay opciones, ¿no? Sí señor, en este momento cuando detenemos la grabación y vamos a buscar, vamos a darnos cuenta que él nos va a mostrar un menú adicional donde nos dice si detener o guardar la grabación, no guardar lo que acabamos de estar grabando o sencillamente si queremos prolongar la grabación de un tiempo de duración hasta de 4 horas. ¿Podemos ver cómo se ve ese menú? Por supuesto, entonces damos cambiar y acá nos va a mostrar los tiempos que son de 10 minutos hasta 4 horas máximo. Ok, y volvamos a detener la grabación y hagámoslo como lo haría normalmente si no lo va a programar. Perfecto, entonces damos detener grabación, detener y guardar, ya entonces no lo guarda en la aplicación que está en el streamer que se llama grabaciones. Entonces vamos al botón de home, vamos a buscar grabaciones y él ahí nos va a enseñar qué es lo que tenemos en este caso, pues como el disco estaba sin ningún contenido, no va a tener sino solamente lo que acabamos de grabar. Me parece interesante que además le pone título, ¿no? Si el programa tiene esa información. Sí, señor. Entonces, en este caso podemos darnos cuenta también que obtenemos, o sea, con la función de grabaciones también tenemos algunas funciones adicionales, en este caso podemos ordenar y filtrar todo lo que tengamos en contenidos, eliminar y buscar si es el caso que queramos ir directamente a lo que necesitamos. Si yo le quiero cambiar el nombre a la grabación, ¿lo puedo hacer? ¿O es una buena pregunta? Por ejemplo, en la I de información, ¿hay opciones o es solo verla? Bueno, en este caso lo que dice fue reproducir. Ok. Ok. Lo voy hacia atrás. Cambiar de información del elemento. Ah, editar título. Perfecto, allá está. Exacto. Entonces coloquemos acá. Una más. Uno. Y quedó. Perfecto. O lo podemos borrar todo. Y poner un título nuevo. Exacto. Sí, señor. Listo. Buenísimo.